hola gente cómo están bienvenidos bienvenidos sean a otro nuevo vídeo para este canal como siempre pues trayéndoles información con respecto a todo lo que está sucediendo pues aquí en internet y en todo lo que lo que se cuenta no como ustedes también en el título del vídeo aunque no lo crean pues si esto está sucediendo hay muchas páginas en internet que ya están hablando acerca de este tema de que a nuestra maribel guardia ya no la están prácticamente desviviendo pero esto es verdad o es mentira resulta que hay una cuenta en tick tock que se atrevió a dar esta información la aventó simplemente porque dijo sabes que creo que voy a inventar la muerte de maribel guardia y con eso me voy a hacer viral no y le funcionó al parecer el tipo solo se dedica a hablar de maribel guardia inventando el hecho de que maribel guardia ha fallecido incluso utiliza imágenes de un supuesto funeral de maribel guardia a todos a totalmente una tontería no sé qué quiere este personaje es aberrante que hagan este tipo de cosas y desinformen de esta manera tan terrible con el fallecimiento de una actriz como lo es maribel guardia no vamos a desmentir a este personaje les voy a mostrar de quién se trata y bueno ya cada quien que haga lo que tenga que hacer con el perfil de este personaje porque si se me hace peligroso que una persona como ésta haga este tipo de notas y se dedica a desinformar de esta manera no no sé si esto ya lo habrá visto maribel guardia de sus vídeos se le han hecho muy virales en internet sobre todo en esta plataforma de tick tock ya tiene alrededor de seis millones el vídeo de donde habla de la muerte de maribel guardia y no es el único se ve que lo repite y lo repite y lo repite y la gente le sigue viendo sus vídeos vamos a ver acompáñame a ver el vídeo del cual les estoy hablando muy bien aquí está esta es la el perfil vean ustedes la locura la enfermedad de este personaje tiene varios vídeos tiene este este supuestamente se falleció en un avión el avión cayó y maribel guardia iba en el avión aquí tiene otro con 1.2 millones aquí tiene otro con 2.1 millones de 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 vistas no sé por qué la gente apoya esto y así como como estos tiene varios hablando del supuesto fallecimiento de alguna artista o actriz vamos a escuchar lo que dice en este en donde da la noticia de que maribel guardia habría perdido hasta el moño le pone el desgraciado hijo de su piblo la noticia fue confirmada por la prensa en méxico y la asociación nacional de intérpretes además se reveló que será velada en la ciudad de méxico la famosa actriz es conocida por su participación en telenovelas mexicanas icónicas como rubí el privilegio de amar cuna de lobos alma de hierro entre muchas otras nació el 18 de agosto de 1944 en la ciudad de méxico y comenzó su carrera la noticia fue confirmada perdón 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 gente ya no faltaba mucho estaba por aquí bueno pues ya están viendo que el tipo está dando la noticia de que estuvo involucrada estuvo actividades relacionadas hasta la imagen le pone cultural de méxico y el teatro su legado en la industria del entretenimiento en méxico es significativo y su talento fue reconocido con varios premios a lo largo de su carrera en paz descanse o sea en paz descanse brother evidentemente lo que dices de ella con respecto a su carrera está bien pero de dónde diablo sacas tú que la señora maribel guardia ha perdido la vida o sea hello carnal de dónde cómo se te ocurre dar tremenda desinformación o sea qué onda contigo o te equivocaste como te lo están diciendo tus los comentarios que tienes en tu vídeo de que quien falleció no fue maribel guardia sino elena rojo que se supone que murió hace alrededor unos seis meses y por qué rayos está dando la noticia apenas hoy en día no o sea es terrible que den este tipo de información la gente todavía en vez de ponerse a averiguar si es verdad o no le siguen apoyando el vídeo tiene más de 102 mil corazoncitos o sea what the fuck con la gente y tiene otro más tiene otro más aquí o sea en el supuesto funeral de maribel guardia bro o sea qué onda con este carnal o sea cómo se atreve a por y todavía pone la imagen de maribel guardia ahí este se supone se dice que este que se trata del funeral de elena rojo y este brother te está vendiendo de que se trata del funeral de maribel guardia no me friegue es carnal no hagas eso no está chido no está padre que hagas este tipo de publicaciones o este tipo de vídeos desinformando a la gente o sea es más este ni siquiera es el velorio de de esta persona de cómo se llama de elena rojo yo creo me atrevo a decir así como mucha gente le está comentando diciéndole que la verdad lo que está haciendo está completamente equivocado y está mal pues la verdad no sé debería de planteárselo este brother antes de seguir subiendo este tipo de vídeos y al parecer el brother lo hace con pura malicia porque tiene varios vídeos hablando de maribel guardia diciendo que maribel guardia ha perdido la vida y lo increíble de todo que todavía te pone escenas de supuestamente que cayó de un avión y que así es como ella perdió la vida no increíble este tipo de gente que se dedica a desinformar completa completamente y bueno aquí en esta página pues como todo mundo pues van a salir a desmentir lo que este personaje está diciendo de maribel guardia dice murió maribel guardia realmente maribel guardia este ya no está con nosotros origen de la tendencia que sacude méxico murió maribel guardia las redes sociales han vuelto a inundar con noticias falsas esta vez protagonizadas por la querida actriz mexicana murió en los últimos días las redes sociales han visto inundadas de rumores sobre el supuesto fallecimiento de la actriz maribel guardia este tipo de desinformación ha provocado preocupación y confusión entre sus seguidores quienes han recurrido a las plataformas como tiktok para verificar la veracidad de esta información sin embargo es crucial desmentir categóricamente estos rumores maribel guardia está viva y goza de una buena salud ok por favor gente así como difunden esa información falsa que están estos vídeos de tiktok hasta millones de reproducciones tienen por favor también ayuden a difundir la información verídica la cual estamos desmintiendo al 100% de que la señora maribel guardia haya fallecido el origen de la tendencia se atribuye a interpretaciones erróneas de la tristeza que la actriz ha manifestado desde la muerte de su hijo julián figueroa algunos usuarios de tiktok han aprovechado este contexto para difundir la falsa noticia de que maribel guardia falleció supuestamente a causa de una depresión profunda y este brother pone una imagen de un avión estrellándose o sea para que vean la malicia con la que lo está haciendo él yo creo que está 100% consciente de que lo que está haciendo está muy mal y aún así lo hace valiéndole un pepino realmente maribel guardia falleció a pesar de los rumores maribel guardia de 65 años sigue demostrando que está en excelente forma física y emocional su constancia en el ejercicio y una dieta equilibrada han sido claves para mantener su bienestar además maribel ha compartido en varias entrevistas la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente lo que le ha permitido sobrellevar los momentos difíciles con fortaleza actualmente la actriz continúa activa en su carrera artística participando en la serie de bigs cómplices donde comparte pantalla con reconocidas actrices como lucía méndez y laura flores los peligros de la desinformación por favor los rumores sobre la muerte de maribel guardia son un claro ejemplo de cómo la desinformación puede distorsionar la realidad es fundamental verificar los hechos antes de compartir información especialmente en un entorno digital donde la verdad puede ser manipulada fácilmente maribel se suma a la lista de celebridades que han sido fallecidas digitalmente una tendencia que también ha afectado a famosos mexicanos como daniel bisoño pepe aguilar josé luis perales y jorge ortiz de pinedo lejos de lo que sugieren los rumores maribel guardia continúa más activa que nunca en su vida profesional y personal además de sus proyectos televisivos la actriz mantiene una fuerte presencia en instagram comparte reflexiones consejos de bienestar y momentos de su día a día con sus seguidores el 14 de agosto del 2024 maribel publicó una reflexión sobre lo rápido que pasa el tiempo y la importancia de vivir cada día al máximo citando al escritor hernán jes acompañó esta reflexión con una fotografía en la que luce radiante con un vestido azul demostrando que está lejos de estar retirada o gravemente afectada por su duelo como ven gente como ven este tipo de personas que se dedican a dar este tipo de información completamente falsa y lo único que hacen es preocupar a la gente que sigue a maribel guardia incluso me atrevo a decir que hasta los mismos familiares si llegaron a ver el vídeo pues habrán enseguida puesto en contacto con maribel guardia decir oye estás bien andan diciendo que te nos moriste o algo por el estilo no sea imagínate tú lo grave de dar este tipo de información falsa y lo peor de todo les digo que este brother lo hace con toda la maldad del mundo porque no sólo un vídeo tiene puedo entender que de repente diga pues bueno me equivoqué perdón este no vi el nombre no sé pensé que era maribel guardia resultó que era otra persona en un vídeo pero tiene varios vídeos hablando del supuesto fallecimiento de maribel guardia esto quiere decir que este carnal lo único que está buscando son vistas para sus canalitos de tiktok y ver de qué forma pues crecer pero yo creo que esta no es la forma no son las maneras no utilizando a alguien tan emblemática tan importante en el mundo de la actuación en el mundo de la actuación del teatro de la televisión como lo es maribel guardia inventar que ella habría fallecido y lo peor de todo que ni siquiera utiliza un argumento razonable como por ejemplo el tema de la depresión sino que pone vídeos de que supuestamente maribel guardia falleció en un accidente de avión para que vean ustedes la malicia con la que este brother sube sus vídeos pues nada gente aquí como siempre lo estamos desmintiendo totalmente maribel guardia no ha fallecido ella sigue 100% vivita y coleando disfrutando de la vida teniendo todos los éxitos del mundo y se sigue viendo muy muy hermosa en fin y bueno como siempre si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la red yo con esto llego al final del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye gente